En el departamento de Matagalpa fue puesto bajo arresto un sujeto por el delito de homicidio. El sujeto Rodolfo Díaz Hernández, que cometió muerte homicida en perjuicio de Héctor Antonio Hernández Huerta, a quien agredió con arma cortopunzante, es decir, machete, causándole la muerte. Este delito fue cometido el día jueves 14 de marzo en la comunidad La Nueva, municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa. Otros que tenían antecedentes por este mismo delito ya fueron apresados. Se trata de cuatro elementos originarios del departamento de Ginoteca. Modesto, Mayrena Chavarría, Luis Antonio González Rivera, Johnny Alberto González Rivera y Raúl González Talavera. En el Distrito 3 de Managua, las fuerzas del orden también garantizaron el bienestar de las familias. Un preso por robo con intimidación, asalto, en el Distrito 3 de esta ciudad de Managua, Gabriel Díaz García, a quien se le ocupó un arma de juguete que es la que utilizaba para cometer los delitos. El jefe policial se refirió a las incautaciones de droga a nivel nacional. Tres presos por robo con intimidación, asalto, en distintos distritos de Managua, Julio Jiménez Jocón, en el Distrito 5, José Espinoza Chavarría, en el Distrito 7, y Yader Ortiz Bermúdez, en el Distrito 8. Preso por tráfico de droga, en esta ocasión, municipio Puerto Cabeza, Bilui, en la región autónoma de la costa Caribe Norte, se le ocuparon 109 libras de marihuana a Kenny Ken Wiggin Ramos. Luego tenemos dos presos por tráfico de droga en el municipio de Estelí, cabecera departamental del departamento de Estelí, Francisco Javier Parrilla, Natali Cristal, López Zapata, a ellos se les incautó casi medio kilo de marihuana y prácticamente un tercio de kilo de gramos de droga crack. Preso por tráfico de droga en municipio Ciuna, Triángulo Minero, municipio Ciuna de la región autónoma de la costa Caribe Norte, se le ocupó a Roberto Carlos Mací Solís 19 libras de marihuana. Luego tenemos en el departamento de Nueva Segovia, municipio Quilalí, Noé Guzmán Alcántara, a quien se le ocuparon 15 libras de marihuana y una motocicleta. Con cámara de Justin Morales en Crónica TN8, Dalila Álvarez.